Mi siguiente invitado es el ingeniero Ricardo Sánchez, él es viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación. Pues sigue marchando este programa de reparación de escuelas. Pues ahora con el retraso de la edad mínima para vacunarse a 12 años, pues hace inminente que el año lectivo 2022 va a ser presencial. Don Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Es un placer estar con ustedes, anunciando las nuevas noticias que tiene el Ministerio de Educación, sobre todo en la parte de Infraestructuras para este nuevo periodo escolar y con este retorno gradual que vamos a tener a clases. Bueno, sin lugar a dudas, este retraso de la edad de vacunación hace inminente que el año 2022 sea presencial. Y eso obviamente, pues no queremos empezar el año todavía con los problemas de siempre. ¿Cómo va este proceso de reparación de escuelas? Sí, es correcto. Como sabes, el señor presidente de la República creó el programa, el Centro de Operaciones Nacionales, para reparar 824 escuelas a nivel nacional. Este es un trabajo interinstitucional en donde ya tenemos un 80% de esas escuelas que serían las primeras en recibir alumnos en lo que queda de este año y para el próximo. Pero adicional a eso, tenemos en ejecución 204 proyectos de reparación y ampliación de escuelas. Y te puedo informar que ya 36 de ellas van a estar siendo recibidas durante el mes de julio y agosto. A nivel nacional, como por ejemplo tenemos en Bocas del Toro, la Escuela Renacimiento y la Escuela Dionisia Yarsa. En Cocle estamos inaugurando este mes las Escuelas Loma de los González, Ernesto Osorio, El Palmar, la Escuela Quije, Cerro Miguel. También tenemos en la comarca Nove Buglé 17 escuelas ya listas que erradicaron las mencionadas escuelas Rancho. Y adicional a ellas tenemos 113 proyectos en las comarcas o en áreas de difícil acceso bajo el programa de erradicación de aulas Rancho. En la ciudad de Panamá estamos recibiendo la Ernesto Telefebre, el Fermín Nodó, la Escuela de Cabulla, en Tocumen. En fin, tenemos 36 escuelas ya entregadas durante estos meses por los contratistas de las 1.404 escuelas que estamos reconstruyendo a nivel nacional. Bueno, he visto por ejemplo, obviamente conoces esto mejor que yo, un edificio cuando no se usa se deteriora. La humedad, la falta de mantenimiento. Vamos a entrar en un año 2022 con dos años sin tocar un edificio. Es decir, muchos niños, sobre todo los que iban a entrar en kinder, primero y segundo grado, no han dado clases nunca en un edificio. Es decir, ¿cómo va a ser la recepción y el mantenimiento de un edificio que ha estado cerrado? Y dos, cada año nacen en Panamá cerca de 70.000 niños. Es decir, eso indica que hay que hacer más escuelas o las escuelas actuales hacerle más salones. ¿Ese es otro proceso que se está haciendo? Es correcto. El proceso de las 204 escuelas que se está ampliando es precisamente para aumentar la capacidad de los estudiantes sobre los mismos terrenos que tienen las escuelas. Nosotros tuvimos ocho meses de pandemia en donde las escuelas estuvieron totalmente cerradas. No se nos permitió intervenirlas en ese momento, producto de las restricciones del MINSA. Luego de eso, entonces ya empezamos ese programa de mantenimiento. Nos ha apoyado muchísimo los gobiernos locales, las juntas comunales. Así es que ya tenemos un 80% de escuelas que se están o ya se han intervenido en la parte de mantenimiento. Todavía nos quedan algunas de difícil acceso, que la logística sí cuesta un poco más por el tema del clima. Sin embargo, nuestro programa es que a final de año deberíamos de tener alrededor del 95% las escuelas listas para recibir estudiantes para el 2022. Otra cosa importante es Escuela Papa Francisco. Pues una escuela que era parte de, o sea, su génesis tenía esos problemas que hay en la burocracia del gobierno. La oficina estaba en el MOP, lo manejaba la presidencia y de repente se lo entregaron al Ministerio de Educación. ¿Cómo va el proceso de terminar este centro educativo que supuestamente es, sin lugar a dudas, el centro educativo más importante de Azuero? Sí, nosotros ya junto a la señora ministra Maruja Gorday de Villalobos hemos visitado en tres ocasiones ya esa escuela y nos hemos reunido con la comunidad educativa tratando de ver cómo podemos desenredar esa maraña de que había con un proyecto que también contempla un centro de convenciones, también tiene parte deportiva, con pan de deportes, tiene la parte de educación. Y poco a poco ya hemos ido separando para que cada institución se haga responsable de lo que le corresponde. Ya el Ministerio de Educación ha destinado 5 millones de dólares para afrontar la deuda que tenía el contratista por los trabajos que ya estaban detenidos y se tenía una deuda importante con el contratista desde la administración anterior, pero ya con esta inyección de dinero podemos ya ir visualizando de que vamos a tener esa escuela lista durante los próximos meses. Faltaban unos trabajos de electricidad y de una interconexión eléctrica, algunos detalles, el mantenimiento de los aires acondicionados que también por tanto tiempo instalados no se estaban utilizando. En fin, creo que ya vamos a ver ya la luz al final del túnel en un proyecto muy bonito, pero lastimosamente tenía un enredo administrativo muy grande. Bueno, sin lugar a dudas, el trabajo. ¿Para cuándo se puede tener ya el trabajo completo de renovación de unas y la limpieza total de todas? Bueno, nuestra meta es que al final de año tenemos que entregar un informe con la mayoría. La mayoría, cuando hablo, es lo que hicimos cuando entramos en el 2019, que al final de año, para el principio del 2020, antes de la pandemia, teníamos el 90% de las escuelas habilitadas para recibir ese año. Lastimosamente, solamente duró 15 días y tuvimos que pararlo, pero nuestra meta es también este año tener el 95% de las escuelas listas para el próximo año escolar. Bueno, Viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez. Bueno, este informe, para que veamos cómo va este proceso de vuelta a la normalidad en materia educativa.